Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que súper, súper bien. Soy Adira Monroy y en este video te voy a decir cómo perder el miedo a invertir y más en concreto cómo yo perdí el miedo a invertir. Pero antes quiero que hagas clic en el enlace que vas a ver abajo de este video porque te estoy regalando un libro donde te digo cómo alcanzar tu libertad financiera como inversionista, ¿ok? Así que haz clic en el enlace de abajo, te va a llevar a mi WhatsApp y te voy a mandar ese libro. Y bueno, ¿cómo perder el miedo a invertir? Porque pues es algo que muchas veces sentimos cuando se nos presenta una oportunidad y tenemos miedo, o sea, un miedo que nos paraliza y que no queremos hacer porque pues todos esos pensamientos. Pero antes, bueno, creo que es importante saber la diferencia entre cómo piensan los ricos y cómo piensan los pobres. De hecho, lo dice Robert Kiyosaki. Los pobres por lo regular lo que hacen es sus ahorros, gastarlos en pasivos, o sea, en cosas que no les van a generar más dinero. Claro, si tienen un excedente de dinero y ya están pensando cómo lo deben de gastar, se compra la televisión a meses sin intereses supuestamente o con intereses súper altos, se van y se compran el coche y se endeudan, están comprando un pasivo, o sea, gastan y se endeudan y tienen las tarjetas de crédito hasta el tope y bueno, están ahogados de deudas y así viven toda su vida, ¿me entiendes? Y viven con deudas y viven estresados y frustrados y bueno, así piensan los pobres. Los ricos, ¿cómo piensan? Los ricos, si tienen un excedente o si están ahorrando, invierten en activos, perdón, invierten en activos que les paguen sus pasivos, ¿sale? O sea, invierten en negocios, en fondos de inversión, en forex, invierten, o sea, hacen que su dinero trabaje para ellos, ¿ok? Y no ven la recompensa inmediata del coche, del carro o del viaje, sino que invierten en activos. Entonces, una vez sabiendo eso, ¿cómo puedes perder el miedo e invertir? Número uno, piensa lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y eso fue lo que yo pensé. Lo peor que puede pasar es que llegues a una edad de jubilación y que dependas rotundamente del gobierno o del estado y que tú, pues, estés a expensas de lo poquito que te vayan a pagar, de lo que es sobre de los impuestos y que digan, pues, vamos a dárselo a esto a la tercera edad y, pues, hay para que medio sobrevivan. Entonces, ¿tú quieres eso? ¿Tú quieres depender del gobierno? ¿Quieres llegar a una edad de jubilación y que te dé lo mínimo y hay medio sobrevivas? Pues, yo pensé en eso y dije, no, 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 yo no quiero eso. A mí me dio más miedo eso y llegar a viejita o llegar a una edad grande y decir, bueno, no, como tú, de miedo de joven, pues, este, ahora me tengo que aguantar a esta edad de lo que me paga el gobierno. Entonces, creo que eso es lo peor que podría pasar si hoy, hoy que tienes la fuerza, las ganas, no inviertes. Número dos, ¿cómo perder el miedo a invertir? Que yo también apliqué, pues, educándome, educándome, educando mi mente, porque la mente es la que hace que tomemos o no tomemos acción. Como te dije, ¿cómo piensan los ricos y cómo piensan los pobres? Entonces, edúcate, ¿sabes? Es sobre educación financiera, pero debes hacerlo porque la mayoría de la población es empleada. De hecho, el 95% de las personas son empleadas. Imagínate eso, imagínate cómo piensa la gente. Entonces, obviamente, tú solamente estás pensando en, pues, que me den mi sueldo a los 15 días, que no está mal, no es que sea malo, pero si tú quieres invertir, necesitas quitarte esos pensamientos y decir, ok, ¿sabes qué? Tengo que invertir porque voy a ver por mi futuro, porque voy a ver por mi familia, por mis hijos, porque quiero viajar, porque por ti mismo, por lo que sea, por una mejor calidad de vida. Entonces, edúcate financieramente. Número tres, para quitarte ese miedo, pues, toma acción. O sea, debes de tomar acción. Hay una frase que también dice Robert Kiyosaki, es la acción cura el miedo, y eso es totalmente cierto. Yo, por ejemplo, tenía pavor a nadar. Yo no me gustaba nadar. O sea, no es que no me gustaba, pero no me gustaba irme a lo hondo de la alberca porque me daba miedo de que me fuera a ahogar. Pero ni siquiera yo había intentado nadar donde tocaba el piso. Entonces, yo dije, ya basta, lo voy a hacer, voy a actuar. Y lo empecé a hacer y ya sé nadar, ok. Entonces, lo mismo pasa con las inversiones. Si inviertes la primera vez, obvio que te va a dar miedo por desconocimiento, lo que tú quieras, desconfianza. Pero si lo haces una vez, vas a sentir esa paz y vas a decir, sí, lo hice, me atreví. Y la segunda vez que se te presente otra oportunidad, órale, voy a invertir otra vez. Y voy a invertir, y voy a invertir. Y te vas a pasar al lado del inversionista, al lado del dueño de negocio que tanto habla Robert Kiyosaki. Y bueno, por último, ponte o fíjate una meta. Fíjate una meta que tú quieras, que cuando sean las mañanas te levantes de la cama como resorte y digas, voy por mi meta y quiero luchar por esto. O sea, ponte esa meta, ¿no? Por ejemplo, a cinco años, a dos años, a tres años, a corto plazo, en seis meses, un año. ¿Cómo te quieres ver? ¿Cómo realmente tú quieres llevar tu vida? ¿Igual como hasta ahora? ¿O realmente quieres hacer un cambio, pues, en tu vida que marque una diferencia? Así que, pues, simplemente yo lo que te digo es, toma acción. Sí, pues, infórmate de dónde vas a invertir, cómo vas a invertir. Pues, pregunta, etcétera, resuelve tus dudas, pero que no te paralice el miedo. Porque si te paralice el miedo, entonces, piensa en tu futuro y piensa. Entonces, yo siempre digo esto, aguántate, entonces, y no te quejes, que si el gobierno, que si la crisis, que si no hay dinero. Entonces, no te quejes y quédate ahí donde estás. Pero, pues, tú vas a afrontar esas consecuencias. Así que, bueno, espero te haya gustado este video. Soy Yadira Monroy y recuerda que estoy regalando este libro, ¿Cómo alcanzar tu libertad financiera como inversionista? Haz clic en el enlace que está abajo de este video. Te mando un fuerte abrazo. Bye, bye. Yadira Monroy. ¡Gracias!